Renault lleva unos años con una crisis financiera sin precedentes. Aparte de atravesar todo el periodo de pandemia, con los consiguientes expiendas de regulación de empleo, también la crisis de los semiconductores, que también provocó más ERTE, pues bueno, la situación económica que tiene es bastante deficiente. Por lo que, para poder invertir en todos sus proyectos que tiene en Francia de desarrollo del vehículo eléctrico y de la 100% electrificación, necesita bastante dinero. Se estima más o menos en 25.000 millones de euros la cantidad necesaria para poder desarrollar esos proyectos. La empresa china que ha venido y se va a llevar una parte de Renault, que es la parte de motores de I+, D+, I+, y Sevilla, y va a quedar Renault reducida a Palencia y Valladolid. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los trabajadores no saben lo que realmente está pasando con esta empresa, que ya no va a ser Renault. Es que eso, la plantilla, estas centrales sindicales que han estado negociando estas cosas a nivel europeo, en el Comité de Europa, no lo ha contado la plantilla. La plantilla deja de ser Renault en el segundo semestre del 2023. Y eso es lo que realmente CGT estamos contando a la plantilla. La estamos informando. Porque ellos, aparte de que lo están negociando o lo han negociado, no están informando a la plantilla. Y la plantilla no sabe de lo que se les viene encima. Desde el conocimiento que hemos tenido, la factoría de Renault en Sevilla, y al igual que en otras factorías, nos llegó la pandemia, con una empresa que se negaba a reconocer que la pandemia era mundial. Total, que hubo que hacerle ver de malas maneras, de que si es que estábamos en pandemia, que no éramos los únicos, o que estábamos fuera de la ley o fuera del proceso de enfermedad. Y entramos en pandemia, donde nos encerraron en casa, y donde nos dijeron que iba a ser un encierro, donde iba a estar rotativo, que iba a rotar la plantilla, cosa que no ha pasado. Y ha supuesto una merma económica en las casas de los obreros, tanto aquí en Castilla y León como en Andalucía, porque incluso el Gobierno llega a decir que no nos preocupáramos que el impacto de ese tipo de estar en casa sin trabajar no nos iba a repercutir, y luego nos cogió Hacienda, y todavía estamos pagando las consecuencias en euros, de lo que el Gobierno tampoco ha ayudado. Tanto empresas como el Gobierno no se ha hecho cargo de un mal que los trabajadores no hemos generado, pero sí estamos padeciendo. En Valencia tenemos una línea de montaje en la que ensamblamos el Renault Megane, y el Renault Austral, que es ahora el nuevo modelo que, según la empresa, va a ser un éxito mundial, pero en el que estamos viendo que día a día es una incertidumbre total para la plantilla. Nosotros hemos hecho un estudio y hemos estimado que en los últimos años Renault ha recibido por parte de la Administración Autonómica y la Administración Central más de 1.000 millones de euros, y han sido en forma de subvenciones directas que estén publicadas, pero también en terrenos, infraestructura, subvención de maquinaria, etc. Entonces, todo esto ha sido pagado con dinero público, y ahora lo que hace Renault es desprenderse de todas esas instalaciones y de esos medios de producción y ponerlos en manos de otra empresa. Y nosotros nos preguntamos qué va a hacer la Administración con respecto a esto, con ese dinero público. Parece ser que en Francia son más inteligentes que en este país ya han conseguido poder amarrar todo ese empleo y toda esa actividad en su territorio. Pero en el caso de España se han dado cheques en blanco de manera escandalosa y durante muchos años. Y entonces todo ese dinero que pagamos todos con nuestros impuestos, de repente se ha metido en un saco roto en una empresa de la que poco sabemos su origen y no tenemos muy claro cuáles son los planes que trae a las factorías de este país. De momento nos garantizan 10 años de actividad, pero más allá de esos 10 años, más allá de que entren en marcha todas las reglamentaciones europeas antipolución, no sabemos qué pasará con las factorías de motores Sevilla y el centro de IMAX de Masi. Empiezan a surgir unos rumores en los talleres que nos van a vender a una empresa china, que no sabemos si vamos a ser al 50% de una empresa que se llama Gili y que con Renault al 50% va a ser Hors, que si la van a vender entera. Y casualmente en este año, hace pocos días o hace un mes, sí nos confirman a los sindicatos, que es verdad que hemos sido los últimos en enterarnos, porque tanto la prensa como la radio lo sabían antes que nosotros, que Renault, como le hace falta liquidez para abordar el proyecto eléctrico, tiene que vender partes de sus fábricas de España, en concreto las partes de motores de Valladolid y Sevilla entera, que es mecánico, que nos dedicamos a hacer las cajas de cambio para Renault. Y este es el pago, una empresa que se le ha llenado la boca siempre decir que somos una gran familia y nos hemos dado cuenta con el tiempo que somos una familia desestructurada, donde a los hijos los ha echado de casa, que es lo que nos ha pasado. Ha recibido un montón de dinero, tanto de la Junta de Castellón, de la Junta de Andalucía, del Gobierno Central. Ahora resulta que se va, no le piden nada de todo lo que se les ha dado, porque es que lo hemos dado todos los trabajadores y trabajadoras, toda la sociedad en general. No se le pide nada, se va y aquí no pasa nada. Es más, con toda esta problemática que hay ahora, el ser superior que tenemos en Renault, que está catalogado como si estuviera, no sé, en otro tipo de universo, es el primero en que se ha marchado y ha dejado a los trabajadores de Renault tirados, digamos, el primero. Entonces, la gente está muy tocada, la verdad es que la gente está muy tocada viendo la situación en la que se ha convertido Renault, que antes era el sumo de todo Castilla y León, todo se basaba en Renault. Renault lo que va a hacer es aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que habla de la sucesión de empresas. Entonces, en este caso, a 3.400 trabajadores de los centros de trabajo de Motores Valladolid y Sevilla y más de más y, se nos va a pasar a esa nueva empresa. Vamos a ser trasladados a ella aplicando el artículo 44. Conservamos el convenio colectivo que tenemos ahora mismo en vigor hasta el 31 de diciembre de 2024, conservamos la antigüedad y conservamos todos los acuerdos que vienen de la anterior empresa. Eso va a ser conservado. El problema es que, cuando finalice este convenio en 2024, tendremos que empezar a negociar uno nuevo. Y, a partir de ahí, tanto los trabajadores que se queden en Renault como los que pasemos a la nueva empresa, Horst, negociaremos por separado nuestros convenios. Esta división, ¿qué supone? Nos resta fuerza, nos resta músculo sindical a la hora de ir a una negociación colectiva. No es lo mismo estar avalado por 7.000, 8.000, 10.000 trabajadores que estar avalado solo por 3.500. Entonces, ahí nos va a restar potencia en la negociación. También, al dividir de esta manera la plantilla, pues también muchas cuestiones como el contacto humano, la solidaridad, el apoyo mutuo, pues puede que se vayan diluyendo. Esperemos que no. La fábrica de Sevilla empezó con casi 3.000 operarios, luego pasamos a 2.000, 2.000 y pico, luego 1.250 personas y actualmente estamos sobre 960, 950 que es lo que hay ahora mismo en Sevilla. Se ha ido subvencionando un dinero para la creación de empleo y lo que ha hecho es disminuir porque de 3.000 a 960 las cuentas me salen que es a restar y no a sumar. En Sevilla hacemos cajas de cambio y hoy en día ni siquiera todos los componentes porque cuando hay un componente que cualquier fábrica de Francia necesita carga de trabajo, ese componente va a la fábrica de Francia como es el desplazable de primera a segunda con el cubo, el desplazamiento de una velocidad a otra. Antes lo hacíamos en Sevilla, ahora se hace en Francia. Se hacía la bomba de agua, se hacía la tulipa, se hacía el planetario de cola, hay ciertos tipos de piezas que aunque no estéis familiarizados estaban ahí y han desaparecido porque empresas francesas o fábricas francesas han necesitado de esa productividad y se la han quitado a Sevilla. Sevilla es de los poquitos de tejido industrial que queda en Andalucía, más concretamente en Sevilla, queda lo de los aviones, Airbus, queda Santa Bárbara con 60 o 70 personas y quedamos nosotros, queda poco más. Si Renault desapareciera o la empresa hiciera Renault dinero para que los chinos luego nos hicieran desaparecer, pues sería una parte muy importante de tejido industrial que desaparecería de Sevilla. En este caso, el Estado francés, como miembro que es accionista dentro de Renault y aparte da sus subvenciones, pone unos condicionantes a esas subvenciones. El Estado francés da X dinero a cambio de que se dé carga de trabajo a las factorías de Francia. En este caso, lo que nos pasa en el Estado español es que Renault simplemente pone el saco o la bolsa, la Junta de Castilla y León, la Junta de Andalucía o el Gobierno central les echa dinero en la bolsa sin ninguna condición y ellos lo usan para lo que desean. Cuando a lo mejor esas subvenciones acaben es cuando nosotros, pues eso, como decía antes, pues a lo mejor estamos haciendo tostadoras. En este tipo de conflicto, vamos, toda esta situación en la que nos ha llegado, lo único que queremos hacer ver a la plantilla es que la unión tiene que estar por encima de todo porque el tema del individualismo no vamos a conseguir absolutamente nada. Si la plantilla no se conciencia de que debemos ir todos a lo mismo, poco vamos a llegar a conseguir. Una empresa como Renault ha aprovechado una pandemia mundial para iniciar la Cuarta Revolución Industrial y los obreros no nos hemos enterado. No nos hemos enterado, no nos hemos llegado a la unión, no nos hemos llegado a decir si nos juntamos todos podemos con el conflicto y nos gustaría que en este caso nos pareciamos a los franceses. Que cuando le atacan lo suyo, cuando le atacan su casa, se unen todos y van contra el enemigo y el enemigo es el que se está llevando el dinero, el capital. A cuesta del enriquecimiento de los dirigentes de Renault los trabajadores y trabajadoras de Renault España estamos viendo peligrar nuestras condiciones de trabajo y lo que tenemos que hacer es unirnos y trabajar el apoyo mutuo y la solidaridad porque eso es la única herramienta que tenemos la clase trabajadora. Esperemos que esto también sirva a los trabajadores y trabajadoras para reflexionar sobre sus vinculaciones emocionales a estas grandes empresas. De esa manera podremos tomar conciencia de lo que realmente somos y cuando nos vengan con sus ataques, con sus chantajes, con sus planes industriales, poder hacer frente desde la unidad y desde la conciencia de clase.